Se cumplen 60 días, dos meses, prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas, por el delito de colusión, está siendo buscado por la justicia, se está ofreciendo recompensa de 100 mil soles, usted tiene que comunicarse al 0800 40 007. Se cumplen entonces dos meses de la fuga, de haber desaparecido del mapa, aunque no tanto, no sigue tuiteando, de la huida de Vladimir Cerrón Rojas por el delito de colusión, no le da cara a la justicia, no se enfrenta a las autoridades que lo juzgan, él dice que es un perseguido político, simplemente es un sentenciado que tiene que cumplir su condena. Y está tratando de, de alguna manera, apelar esta situación, pero sigue en su escondite, Vladimir Cerrón Rojas, algunos le dicen el doctor Vladimir, porque es médico, es médico. El otro doc, el otro doc, este es el doctor Vladimir, el otro era el doctor Vladimiro, recordando, recordando al amigazo de Alberto Fujimori. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Qué buen día para recordar! Bueno, 60 días, prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas. Yo camino a la radio, Kike Bravo Prado, estaba pensando, digo, llegaremos al año, llegaremos la mañana, es decir, no, hoy, se cumple, un año. Sí, claro, con fe, claro, sí, la radio con fe, con fe, llegamos al año de Vladimir Cerrón prófugo. Si Juan Silva ya hemos recontraperdido la cuenta. ¿Cuánto tiempo que no sabemos nada de Juan Silva? ¿Estará vivo Juan Silva? No sabemos. ¿Estará vivo Fray Vásquez? No sabemos. No ha dado señales de vida. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Gracias.